Es un motivo de orgullo y satisfacción poder haber colaborado en este proyecto tan bonito, y que a través de la aportación de nuestros abonados, esos abonados que en su día renunciaron a la devolución y que ahora vean reflejado su aportación en todo esto que estamos haciendo, también en el rastrillo que hicimos en Navidad, que nos vino muy bien también para poder seguir colaborando, y en aportaciones personales, ha habido gente que ha donado unas cantidades importantes para que todo salga adelante. Para la Fundación y para Vázquez Zaragoza solamente, no sé, las sonrisas a los niños que lo vean esto, que estén más contentos, más alegres, esa sonrisa solo para nosotros es suficiente. Pues una alegría inmensa, después de tantísimas horas, tantísimo trabajo, desde que iniciamos este sueño, y bueno, pensamos que el mejor compañero era Vázquez Zaragoza y así ha sido, y gracias también a mucha otra gente, entre ellos el hospital ya ha colaborado, pues estamos muy contentos y la verdad es que ha sido mucho más satisfactorio de lo que pensábamos, muy, muy, muy contentos, no se puede estar más contento. Tan fácil como seguir cumpliendo sueños, que es un poco nuestro objetivo, y la verdad es que ya pudimos ver ayer, incluso también hoy, pues niños que se lo pasan bien, viendo el pasillo, y solo con eso, con darles una sonrisa también a los padres, y quién sabe si poder también aficionar al baloncesto a estos niños, así que son muchas cosas que se consiguen con un esfuerzo, bueno, que tampoco ha sido tan para tanto, con lo cual es todo satisfactorio. El Vázquez de Ciudad, aquí en este hospital, ahora mismo a tope.